¡Compi! ¡Compi! Por acá veo que ya se están preparando para el segundo reto por el puesto en la categoría A, en la serie A. Hoover vs. Richard y vs. Chamo. Eso es de tres. Pepo y Trullo, triple extremo. ¿Cómo vamos a hacer? Pepo y Trullo, triple extremo. Todos contra todos. Mejor dicho, como dirían los gringos, no Holtzbar. Todos se valen. Gana el último, el último, el que queda. Así es. Bueno chicos, las reglas, señor Lavose, básicas. Los que se caigan tendrán una sanción. Si completan tres, eliminado el primero complete, ¿no? El que quede con vida, ese es el ganador. Ok, perfecto. Chicos, en posiciones. Abraham, Richard, Hoover. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, lo sacaron! Los sacaron al pollito. No, no era así. No le dije que haga eso. No le dije que haga eso, Juve. No, lo hizo al revés, Juve. Hizo todo al revés. Miren lo que hizo. ¡Ah! 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 El chamo fue el ganador de la primera ronda, señores. Primer punto para el chamo. Así es. Señor Lavose, el primero en completar tres puntos es el ganador. Así es, señor. Ok, perfecto. Chicos, en posiciones. Arrancamos a la cuenta de uno. Dos. ¡Tres! ¡Combate! ¡Ay! ¡Ay, papalino! ¡Ay, papalino! ¡Ay, papalino! ¡Ay, papalino! ¡Ay, pata entre ustedes! Dizan, Hoover, ¡pat rense entre ustedes! Que aquí, aquí conmigo no, acaba que... Falta. ¡Ah! El chamo tiene mal puesta la pelota. Tiene que bajarla Chamo, vamos señor Tiene que bajarla más Ok, perfecto, el chamo, una falta y un punto, ¿no? Así es Chicos, en posiciones, arrancamos a la cuenta de uno Dos, tres Combate Ahora Ay, papalina Ay, papalina, yo estaba usando un sándwich Un sándwich, Uber se cae Uber se levanta, vea eso, continúa acá la pelea Está botando la chamo, señores Ay, 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 por ahí Uy, Dios mío, ¿qué es eso? El chamo no tiene colocada directamente la pelota Momento, momento Momento El chamo volvió a quitarse la pelota Atento Segunda falta para el chamo Dios mío, mira la pobre Uber, se ha metido en una pelea de toros Pero en este caso Uber es un gallo, no es un toro Son dos toros contra un gallito Pero muy hábil Sí, sí, claro Muy hábil, sí Ok, perfecto Segunda falta para el chamo Cuidado, chamo Una falta más puede tener un punto en contra o ser eliminado Señor La Voz, ¿qué pasaría si el chamo completa su tercera falta? Le restamos el punto Ok, perfecto Vuelven a cero Muy bien Y quedan jugando los otros dos Ok, y sale Arrancamos a la cuenta de uno Dos Tres Combate Hay problemas aquí, hay problemas Pobre Uber Uber está pasando un momento complicado Miren Uber, nunca cambies Aquí vamos Ok, perfecto Va a haber alguna sanción Falta para los tres Los tres tienen falta El chamo estaría completando su tercera falta Mientras que Richard y Uber tendrían uno cada una Eso quiere decir Que se quedan solos para completar el punto Richard y Uber Ok, perfecto, chamo Tienes que retirarte Completaste tres faltas y solamente disputan la victoria Momentáneamente, solamente este punto Claro Solo por este punto Solo por este punto Próximo punto regresa Descansa No, todavía no A ver, pero todavía no está eliminado Todavía no estás eliminado No está eliminado Solo por este punto Chamo, sí Este punto lo decide Uber y Richard Ok, perfecto Uber y Richard en posiciones Arrancamos A la cuenta de uno Dos Tres Ya Ya Punto Punto De Richard Ok Un punto Chamo Y un punto Richard Cero puntos Para Uber Correcto Ok, perfecto Vuelven Vuelven a sus posiciones los chicos Y arrancamos a la cuenta de uno Dos Tres Combate Ay, 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 ay Ahí va Uber Se metió en la pelea Uber, ah Uber la pelea con todo Corre, por aquí Corre, por acá Dándome la media vuelta Para ver Que queda A Chucky Caramba Chucky Ay, ay, ay No, 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 no se puede así Hay dos caídos Rijas Y Uber Dos faltas Una para cada uno Ok, perfecto Dos Chicos En posiciones Arrancamos A la cuenta de uno Dos Tres Combate Eso El otro va y se mete en la pelea Dale, dale, dale Los sacaron Oye Dos salieron Que hizo el punto Uber Punto para Uber Ok, entonces Todos tienen un punto Señor La Voz Correcto ¿Qué? Un punto tiene Uber Un punto tiene Richard Y un punto tiene el chamo Y el chamo está bravísimo Sí, mire Pero Uber no Uber no Me da los dos Y no me dieron punto Ahora como yo me caigo Y también sé caer Salieron Porque salieron Hijito No te alteres Richard nunca salió Salieron los dos Uber, ¿qué opinas? Este es el punto decisivo ¿Qué? Está divertido Está divertido Dice Uber Ay no Señores El que gane este punto Queda ganador de este segmento Y si es Uber Ya habría ganado dos de tres Claro Si es Uber Inmediatamente Queda el equipo azul Así es Vamos a la cuenta De uno Dos Tres Combate Salió el chamo Salió el chamo Momento, momento Momento Vamos a darnos cuenta Está buenísimo El chamo afuera Acaba de salir No, es que ¿sabes qué pasa? Uber cuenta con la Cuando de repente Uber vio que el chamo Venía como un toro Encima de él Se movió El chamo sale De cuadro Como lo están viendo En la repetición instantánea Y el chamo Queda fuera del juego Uber y Richard Deciden el juego Mira la repetición Mira la repetición instantánea Mira Por favor producción Pongan una vez más La repetición Ahí está Mira, mira Se va con todo Para sacarlo Señores Nos vamos a un corte Y volvemos Con más de combate Señores En apretados Al final Richard Huber Y el chamo Tuvieron su duelo O el primer duelo Para poder vestir la camiseta Del equipo azul Y en Pepo Y Trulo Extremo También ocurrió lo mismo En ambos En ambas pruebas Huber tuvo una destacada actuación En la primera Se llevó el punto Y ahora Estamos a punto De definir Entre Huber y Richard Quien se lleva los puntos Si Richard logra ganar Enciende la llama Una posibilidad Para vestir el uniforme azul Pero si lo hace Huber Automáticamente Pasa A vestir El uniforme azul De Juan El León del Valle Señores Está increíble No se lo pierda En breves segundos Mientras tanto Tengo excelentes recomendaciones A todos ustedes Porque vive Ahí está Mira Vive una gran experiencia Con esta promoción Big Football Talent Si tienes entre 13 y 17 años Ingresa En www.bic-cola.com Porque los códigos Que encuentres En las tapitas De Big Cola Te pueden seleccionar Por un entrenador oficial De FCB Escola de España Para ir a jugar A su famosa escuela de fútbol Think Big Con la promoción Big Football Talent De Big Cola Es lo máximo Y aparte Ya sabes El código Está justo aquí Si lo ingresas Automáticamente Tienes la oportunidad De ser seleccionado Para jugar En la famosa escuela de fútbol Oficiales FCB En España Increíble Compi Mira esto Compi Ahora sí Vamos a continuar Con el juego Con esta prueba Que ha estado Bastante complicada Y Chamo Quiere conversar Con nosotros Chamo Tiene algunos reclamos Que hacer Chamo Lo escuchamos Disculpa Producción Por favor Quiero que pongan Un momento La reproducción Porque cuando Uber sale corriendo Sale automáticamente Del cuadro Sale primero que yo Podemos chequear El video Claro que sí Lo vamos a chequear Mira ahí justamente está Ahí se mueve Uber Nunca sale No sale del cuadro No sale del cuadro Se queda Ya lo habíamos chequeado Nosotros tres veces Lo que pasa Chamo Es que tú estás viendo Hasta este Hasta esta colchoneta No estás viendo La colchoneta negra Que también forma parte También forma parte Del perímetro Ok Perfecto Una vez más Por favor Señor la voz Usted Revise Y pronuncie Estamos repitiéndolo Y ya lo hemos repetido También aquí en la interna Y nos damos cuenta De que no salió No salió Para nada salió No salió No salió No salió señor No salió Una vez más Él sale A la colchoneta negra Miren ahí Sale a la colchoneta Él bordea Él bordea A la colchoneta verde Él bordea Nunca sale Exactamente ¿Se dan cuenta? Ahí Pisando la colchoneta Pisando la colchoneta Pisando la colchoneta Pero él no sale Justamente teníamos nosotros Esa duda también Pero no Acá La estábamos viendo Revisando Y nos dimos cuenta De que no sale Ok Perfecto Se define Entre Richard y Hoover Chicos En posiciones Arrancamos A la cuenta de uno Dos Tres Combate Richard Richard El segundo juego De la noche El segundo juego De la noche Es de Richard Así es El segundo juego es de Richard Lleva uno Hoover Uno Richard Ok Algo parece estar reclamando Hoover Pero Ven reclama acá Hoover Para escucharte Porque No te escuchamos desde ya Aunque ya la producción Se pronunció ¿Qué es lo que quieres Decir Hoover? No, son los que Richard Estaba Estaba fuera del cuadrito Ok Richard Estaba fuera del cuadro Del que tiene que arrancar O sea El punto inicial El punto inicial Ok Fue legal el punto Así es El punto es legal El punto es legal Ok Muy bien Perfecto Y ahora Mi querida Vamos a ver Otro de los duelos Y esto es Telechica Sensual Jazz En esta ocasión Jocelyn Y Yuri Deja que tu piel Se mueva sola Relájate Vamos a